De nuevo el pan de tu palabra, de nuevo el Señor con su voz de amor y de luz. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 a 24. Un día, uno de los comensales le dijo a Jesús, Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, Mira, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó un criado a avisar a los convidados, Vengan, ya está todo preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo, He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame. Otro le dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor, no puedo ir. Otro le dijo, Yo me acabo de cazar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió y le contó al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, si ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Entonces el amo le dijo, Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Maravilloso Señor No quieres que el banquete quede servido Quieres que la casa se llene Es decir, tú quieres que el cielo se llene de comensales Tú quieres que los templos se llenen de los comensales en el banquete que es aurora del banquete eterno la Eucaristía Tú quieres que llenemos las mesas de amor y de convidados de cercanía y de cariño Por eso, Señor, yo nunca te diré no a la invitación de tu banquete del banquete eterno y del banquete en esta tierra y del banquete de la mesa cotidiana Esto me talla la memoria a una mujer que conocí no dudo que está en el cielo Esta mujer ella disfrutaba viendo la mesa de su casa llena Sonreía y preparaba todo con un gusto para verla llena con su esposo sus hijos los amigos de sus hijos las novias y los novios disfrutaba de ver la mesa llena llena también de comensales aún de la calle ella era feliz preparando la mesa para muchos comensales y decía que veía como tan seca la mesa cuando apenas estaban unos poquitos Señor esta mujer tenía tu corazón un corazón amplio para disfrutar con los demás para recibir a los demás en su mesa Señor, gracias gracias por invitarme a tu mesa de la eternidad gracias por invitarme a tu mesa de la Eucaristía y gracias porque me enseñas para que yo también invite a muchos y así tu casa mi casa la iglesia mi iglesia doméstica se llene de amor y de paz en el banquete diario de tu gracia y de tu misericordia que el Señor hoy nos recuerde que estamos invitados a su banquete eterno en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén